¡No! No, nada, papá. ¿Qué pasa con la luz? ¿Y ese ruido? ¿Qué ruido? Escuchá, abrazo. Al mí. Toma. Toma, por favor. ¿Qué pasó? No sé, está inconsciente. No sé si se golpeó la cabeza o qué. No. No. No hay que buscar otra manera para separar al alma de Leo. No hay otra manera. No hay otra manera. Sí. Sí que hay otra manera. Sí, hay... Hay que ser paciente, hay que ser inteligente y hay que esperar el momento justo para poder atacar. A ver, ¿cuánto tiempo vas a seguir esperando? Vas a seguir sufriendo con cada beso, con cada caricia que se dé. Es tuyo y nadie te lo va a quitar. Y le voy a hacer la vida imposible. No la voy a dejar ser feliz. La voy a acechar todo el tiempo. La voy a acechar. Eso es peor que la muerte, ¿no? La voy a acechar todo el tiempo hasta que por fin lo deje a Leo para siempre. Nunca, nunca lo va a dejar. ¿No te das cuenta? Ay, qué cobarde, qué cobarde que sos, Juana. ¿Qué haces? Estoy hablando. ¿Qué haces? No te vas a poder librar de mí muy fácilmente. Estoy en tu cabeza, nena. No me vas a poder tapar con Roush, nena. No me vas a tapar. Nena. Nena. Permiso, señor. ¿Qué pasa? Acá traje lo que me pidió. Lo voy a pasar. Sí, no perdamos tiempo. Por acá. Permiso. Adelante. Siéntese. Sabe para qué está acá, ¿no? Sí, él me dijo que andaba necesitando un dato y que me iba a pagar buena plata. Sí, es verdad. Lo conoce. Sí. Estuvo preso en el penal. Cuatro, cinco años. Un tipo solitario, callado. Estaba todo el tiempo dibujando, me acuerdo. El nombre. ¿Se acuerda del nombre? No. No, la verdad que no. Hay tanta gente ahí adentro que... A ver, a ver, a ver. Si... Si vos te acordás que pintaba, también te tenés que acordar de otra cosa. No, 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 no. Correte. Acá, 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 acá. Enzo Morales. ¿Eh? ¿Te suena? A lo mejor. Lo que pasa es que se repiten mucho los apellidos ahí adentro. Lo que le puedo decir es que ya el pibe salió, ¿eh? Hace un par de meses. Sí, 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 eso ya sé, eso ya sé, eso ya sé. No, no, yo lo que quiero es otro tipo de información. Quiero saber, por ejemplo, ¿por qué no tiene el prontuario? ¿Por qué desapareció el prontuario? ¿Qué pasa? El hermano, policía, lo hizo desaparecer. Todas esas informaciones necesito saber. Por ejemplo, eh, ¿qué visitas recibe? A ver, ¿por qué salió? ¿Quién lo hizo salir de la cárcel? Toda, toda esa información es valiosa para mí. ¿Eh? Eso le va a salir muy caro, eh. No te preocupes. Vos trame la información y yo te voy a pagar. Quiero que averigües, hablando con los guardias, a ver, ¿con quién hablaba? ¿Qué conocimiento tiene del tipo este? ¿Eh? Todo, todo, todo lo que te digan, me lo traes a mí. Es una información valiosa para mí. Y que sea cuanto antes. No lo puedo creer. ¿Qué no podés creer? No puedo creer que la persona que me contrató para trabajar en su casa, que siempre fue tan bueno con mi mamá y conmigo, sea la misma persona que... sea un asesino, Leo. Sí, es un asesino. Pero siempre fue así, ¿eh? Él es bueno solamente con tu mamá y con vos, como dijiste vos, pero toda su vida fue un hijo de puta, Laureano. Y a lo mejor el padre de Mona fue su primer víctima. O sea que el campo en el que nosotros jugábamos cuando éramos chicos a lo mejor era el lugar en el que él planeaba sus crímenes. ¿Y mi vieja se fue a México por eso? Sí. ¿Y la mía? Que no sabe que estuvo enamorada toda su vida de un hombre que es un asesino. ¿Cómo alguien puede matar a su propio suegro? Por ambición. Por codicia. Yo siempre lo vi como un hombre tan generoso, tan... tan bueno. Y tenía dos caras, yo no sabía nada. No, tiene una. Tiene una sola cara, es un hijo de puta. Lo que pasa es que vos antes no te dabas cuenta. ¿Cómo está tu madre? Y hace lo que puede, está muy triste. Ella era muy apegada, a mi nona era lo único que le quedaba. ¿Te tiene a vos? Sí, bueno, pero usted me entiende. Josefa era una gran mujer, de las que casi ya no quedan. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Vengo a pedirle otro favor. No está bien. Bueno, la última voluntad de mi nona fue que la cremáramos, que esparciéramos sus cenizas en la tierra donde pasó casi toda su vida. En su campo, señor. Esas tierras también significan mucho para mí. Pasé allí la mayor parte de mi vida. Y bueno, quería pedirle permiso para... No se hable más. Podés contar con ese permiso. Si no, señor Laureano, lo estaba buscando. Tinto, ¿no? Sí, muchas gracias, querida. Muchas gracias. No, gracias a usted. La verdad que... Muchísimas gracias por haber venido y por haberme regalado todo esto. Para mí fue un placer poder ayudarte. Sí, la verdad que me da un poco de vergüenza. Siempre lo estamos molestando. A mí que hace eso. Yo crecí sin mi madre. Y pude sobrellevarlo con el amor que me dio tu abuela. Ojalá vos puedas sobrellevar la ausencia de tu padre con mi ayuda. Muchas gracias. Sí, la verdad que hoy... Es un día que lo necesito mucho a mi papá. Tómame prestado. Vengo a renunciar al trabajo. Alma. No... No le hace bien a Juana que yo esté acá. Y a mí tampoco. Oh, bueno. Si lo pensaste así, está bien. Lo entiendo, lo entiendo. No puedo retenerte. Yo le quiero agradecer todo lo que hizo por mí. Y estar eternamente agradecida. Y quiero que sepa que la plata que me prestó del adelanto... Yo se la voy a devolver. No, no, no. No es necesario. Sí, como pueda, de a poco, pero se la voy a devolver. No es necesario, alma, alma. Te vas a quedar sin trabajo. No te puedo retener. Deja que te perdone la deuda. Usted es tan bueno conmigo. Muchísimas gracias. Está bien. Bueno, no lo... No lo molesto más. No quiero interrumpir su trabajo. Venía eso solamente. Está bien, alma. Permiso. Alma. Fue un placer tenerte en casa. No soy bienvenido, pero de todas maneras tenía que venir. Pero ya me estoy yendo. Mi mamá sabe que... Que está acá, que vino. Sí, me vio en segundos durante la ceremonia. ¿Para eso vino? ¿Para que ella lo vea? Alma, entiendo que no comprendas los motivos que tengo para estar acá. Pero... ¿Estás segura que yo no vine a arruinar a la fiesta a nadie? No. ¿No? ¿Vos sabés el afecto que yo siento por tu madre? Y yo no podía estar ausente en un día tan importante para ella. Alma, yo no tengo palabras para agradecerte. Que la recibas acá en tu casa. Y... Además quería pedirte disculpas. Por todo lo que te hizo, Juana. Yo... También me siento responsable de tu sufrimiento. Está bien. Juana está enferma. Y... No sabe lo que hace. Y usted es su papá. Sí, pero... Te pido, por favor, que me perdones. Por favor, perdona. No se ponga así, no. No se ponga así. Qué triste. ¿Qué cosa que pensás? En Isabel. Que para tener un padre así, prefiero no tener ninguno. Yo tendría que hablar con ella, mi amiga. Tendría que decirle... Nada. No. No. Nada. Se está dando cuenta sola del tipo de padre que tiene. No te podés meter alma. O sea... Uno no puede dar una noticia semejante sin lastimar a alguien por más amistad que hay en el medio. No podés. Estoy bien. De verdad. Ya está. Ya pasó. Quedate tranquilo. ¿Vos qué hacías? No te creo. No te creo. Me extrañás. Si nos vimos hace un ratito. Ya lo sé. No sabés la falta que me haces. Y eso me hace muy feliz, ¿sabés? No, mejor no. Ni aparezca por mi casa a ver si mi papá se la agarra con vos. No, no tengo ganas. Yo después voy para allá. Dale. Bueno, te quiero. Yo también. Chau, chau. Permiso. Argentina. ¿Qué tal? Venga, pase. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿No sabés si Máxima está ocupada? No tengo ni idea. Me parece que salió, pero me voy a fijar arriba a ver si está. Bueno. Ahora vengo. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿a qué debimos el honor de esta ilustre visita? No empecemos, mamá. Por favor. ¿Eh? Argentina la vino a ver a Máxima. ¿Sabés si está? Salió. Seguramente está enfrente, visitando a cuasimodo. Aprovechó que me distraje y se fue. No tiene suerte, Argentina. No te preocupes, no hay nada urgente tampoco. Bueno, yo me tengo que ir. ¿A qué viniste? ¿A sosmear con tu amiguita? ¿Las intimidades de la familia? No, en realidad no vine a ver a Máxima.